Música Bueno amigos, ahora que ya vimos la primera parte del video en el cual les mostré como poder sacar el agua del radiador ahora en la segunda parte les voy a mostrar donde se encuentra el tornillo y como sacar el tornillo que se encuentra en la parte trasera del motor es necesario sacarlo para poder sacar el agua que se encuentra en el motor así de que ahora voy a seguir con el video una vez que hemos localizado el tornillo que tenemos que sacar no se, creo que aquí si lo podemos ver correctamente perfectamente, si miras lo que es el filtro del aceite es el filtro del aceite que se encuentra a mano izquierda al azul y el tapón o lo que es el tornillo que está a la par del filtro es el que tenemos que sacar así de que ese es el que tenemos que sacar para poder sacar el agua de lo que es el bloque del cilindro así de que ahora voy a sacar lo que es el filtro para poder sacar el tornillo cuando saquemos el filtro recuerda que hay posibilidad de que salga aceite así de que ten cuidado abajo no te vaya a caer encima y también pon el contenedor del aceite para que lo que salga caiga en el contenedor y no caiga en el suelo una vez que lo hemos aflojado lo podemos sacar con la mano aquí podemos ver de que te dije de que cuando sacamos el filtro va a salir un poco de aceite así de que ten cuidado y que no te caiga encima y también de poner el contenedor abajo una vez que hemos aflojado el tornillo quiero decirte que es un poco incómodo sacarlo pero cuando sacamos el filtro del aceite se nos hace un poco más fácil pero sea como se sea todavía es un poco difícil pero ahora que he aflojado el tornillo lo voy a sacar con la mano cuando quitamos el tornillo el agua sale con mucha presión y te va a caer en todo tu cuerpo así de que no sé si puedo hacer una toma cuando salga el agua porque me va a mojar la cámara pero voy a hacer todo lo posible ahora lo voy a sacar aquí he chegou a mi aún así un poco llamo en y si le a le le bueno una vez que hemos sacado el agua vamos a poner el tornillo para atrás recomiendan que le pongamos un tipo de empaque líquido a lo que es el tornillo en el enroscado del tornillo pero yo no lo voy a poner porque se me olvidó comprarlo fui a comprar las partes que iba a necesitar pero a último se me olvidó ahora pues ya no puedo porque tengo el carro aquí parado y ya no puedo hacer nada esta es la herramienta que he estado usando es de este tamaño es así de grande con este dado es el que se utiliza para poder sacar el tornillo de la parte de atrás ese es un 3 1 cuarto para poder sacar el filtro he utilizado esta herramienta que es un 3 8 y con este cono que es para sacar el filtro queda perfectamente al tamaño del filtro y así de que es muy fácil y sencillo utilizar esta herramienta para poder sacar el filtro cuando está duro y no lo podemos sacar ahora he instalado el filtro y he también instalado el tornillo del bloque del cilindro y también ahora vamos a terminar con esta pesadilla porque fue algo muy difícil este es el tapón del radiador el que sacamos por primera vez para sacar el agua del radiador así de que ahora lo voy a instalar para atrás este es muy fácil y sencillo nada que ver con el otro que sacamos ahora vamos a sacar el contenedor de reserva el que utilizamos para mantener a nivel lo que es el antifreeze para sacar el contenedor de reserva necesitamos sacar y desconectar acá esta manguerita después vamos a sacar este tornillo este es el que está sosteniendo lo que es el tanque de reserva en la parte de abajo solamente está presionada metida ahí en un orificio no está sostenida por ningún tornillo así de que solamente está metida ahí esta parte es la que está metida en una hendidura y eso es lo que está sosteniendo el tanque no sé si te has preguntado o si te preguntaste la primera vez cuando viste que saqué la batería no sé si te preguntaste si dijiste y para qué saca la batería o para qué es la necesidad de sacar la batería la razón por la cual sacamos la batería es porque tiene agua y es agua vieja o sea tiene antifreeze y es de la misma que tenía el motor y el radiador así de que como sacamos toda el agua del radiador y también del motor no es conveniente que tengamos esta acá que es de la vieja así de que es por esa la razón que sacamos este contenedor de reserva para tirar lo que es el agua pero voy a hacer algo aparte de eso siempre he querido cambiar desde ya días he querido cambiar este contenedor porque ya está muy sucio y es por esa la razón que he comprado uno nuevo este es el nuevo que he comprado y voy a instalar el nuevo es más fácil porque este ya está muy sucio y no me gusta como se ve es muy difícil distinguir el nivel del agua porque no lo puedo ver así que esa es la razón por la cual compré este nuevo tanque de reserva y ahora lo voy a instalar bueno lo único que tenemos que hacer es sacar la manguera de este y instalársela a este otro así de que ahora voy a hacer el traspaso de la manguera hacia este tanque así de que tú no tienes que hacer nada de esto que yo hice eso solamente si cambias lo que es el tanque de reserva antes de instalar lo que es el tanque de reserva vamos a llenarlo con el antifreeze lo vamos a poner aquí donde dice máximo posiblemente no se le puede ver pero bueno creo que no se miran las letras aquí en esta raya es donde dice máximo lo vamos a poner hasta acá aquí donde está lo que es esta raya vamos a ponerlo hasta ahí lo vamos a llenar hasta ahí donde dice máximo una vez que lo hemos llenado hasta el máximo vamos a instalar el tanque de reserva es ahí donde ves la hendidura en esa hendidura de ahí es donde se mete la pestaña que te mencione de lo que es el tanque de reserva y una vez que he puesto el tornillo la voy a meter aquí en el cuello en esta salida de lo que es la parte del radiador listo hemos terminado con la instalación de lo que es el tanque de reserva de lo que es el tanque de reserva 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 que es el tanque de reserva